En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño Señores no cabe duda de que estamos viviendo horas críticas en la historia de Colombia y horas críticas que no pueden terminar en lo que terminaron aquellas que vivimos con ocasión del proceso 8000 donde todo quedó en nada, el presidente pudo comprar el Congreso, lo compró y compró la mayoría por supuesto porque hubo muchos congresistas que tenemos que recordar, María Paulina Espinosa de López por ejemplo cómo la vamos a olvidar, cómo vamos a olvidar a Santiago Castro, cómo vamos a olvidar a los que libraron aquella batalla memorable por el futuro de Colombia Esos temas le costaron la vida a Álvaro Gómez Hurtado y le costaron la vida a Luis Carlos Galán Sarmiento Dos verdaderas catástrofes que se cometieron en el país y que el país parece querer olvidar No, que esos sacrificios no queden impunes Que esos recuerdos pervivan en la mente de los colombianos Que volvamos por lo que tenemos de bueno en Colombia que es mucho Nuestro sentido del decoro, del honor, la voluntad de tener un país limpio, un país decente Un país que no se maneja por los dólares del proceso 8.000 y que no se maneja por los pesos o los dólares del proceso 15.000 El que estamos viviendo ahora Señores, este es un momento crítico en la historia del país Lo que corresponde simplemente es no dejarlo pasar ¿Qué va a ocurrir? Imposible saberlo ¿Cuál va a ser el precio que ahora se paga? Imposible predecirlo Y no olviden La memoria de Álvaro Gómez Hurtado y la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento ¿Quiénes los mataron? La mafia La mafia narcotraficante Los mató a los dos Eso no fue un problema guerrillero que entonces la guerrilla no se había convertido en una guerrilla mafiosa Entonces no Ahora sí ¿Qué va a pasar ahora? Dios proveerá Pero que estemos a la altura De nuestras responsabilidades En la medida de nuestro poder Que Colombia no deje perder el proceso 15.000 Como dejó acabar el proceso 8.000 Dios se ha servido Darnos luces y darnos valor El asunto no es menor Es nada menos que la vida y el porvenir de Colombia 6.41 www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet Opinión, deportes, cultura y entrevistas Visítenos y participe ¡Gracias! ¡Gracias!